a los chiquitos para comprar a cenar compré tablitas y esta es fajita la he hecho un grande y ahorita la corto porque para hacer la chica se hace se quema mucho aquí anda el viejito queriendo voy a ser el cocinero yo le voy a poner las pilas para que no se vaya a quemar la carne porque me regaña me regaña si no esta mujer esta pesada miren mi hija va a hacer un puré de papa puso las papas a cocer ya peloncitas le puso mantequilla nomas al agua y las peló para hacer un puré de papa aquí voy a hacer una salsa para la carnita como les digo tengo mi comal pero le pongo aluminio porque luego cuando asa los tomates se les queda ahí bien feo el comal entonces los pongo a asar y yo los tapo bien de aluminio así para que suden y se hacen bien bonito los tomates así y ya tengo los todo volteando así para hacer la salsa mi hija está pelando huevos aquí los puso a coser porque va a ser una ensalada de chícharos los puso a coser y lo está pelando ahorita voy a hacer este un también un arroz blanco y le voy a echar chile marrón aquí va a picar el va a picar el huevo para la ensalada está caliente voy a hacer un vasito de arroz miren cuando vayan a hacer nopales para una carne asada miren cuando vayan a hacer nopales para una carne asada hagan el cortaditas a los nopales y pónganles de este de pollo no sucesa de pollo poquito así en los nopales les sale bien buenos aquí está mi arroz blanco y le eché chile marrón amarillo no le gusta la cebolla mira aquí está mi hija haciendo la ensalada de huevo ya le puso los chícharos y el huevo picadito a usted le va a estar echando la mayonesa y de la otra también le va a poner de las dos de limón y y de esta tiene poquito y ya la bate mujeres y está bien buena esa ensalada se las recomiendo miren así quedó la ensalada de huevo y chícharos esta bien deliciosa mujeres no quemada miren aquí estamos cociendo también elotes este falta poquito un truco me tiene copia y los trucos y así está quedando aquí ya está ya va a ser el puré de papa ya están las papas cocidas aquí aquí ya tengo los tomates asados estoy asando mis chilitos voy a echarle chile de árbol para mis arroz miren ya las papas ya las apachurró dime que le echaste le puse leche ajá de esta mantequilla mantequilla sal y pimienta y pimienta y pimienta le puso leche de esta mantequilla miren así está quedando mi arroz es cilantro le eché chiles marrones y arroz blanco nomás este arroz blanco lleva ajo y cebolla ajá voy a hacer la salsa aquí en mi de esta porque son hartos y ya tenemos hambre voy a hacerla aquí para hacerla más rápido aquí me quedó la salsa miren asado los toclas salita asado los tomatitos mujeres le sale bien buena así me quedo me salsa ya y el arroz así me quedó el arroz sale interito salió deliciosa ajá el delicioso el arroz bien enterito así me quedo así ya terminamos tenemos los alotes ahorita vamos a asarlos aquí tenemos cebollita miren a ver si no la metemos en ese papel de aluminio para que la carne quede bien suavecita y no quede tiesa se tapa bien está calientita bien tapada el viejito miren salsa cállese miren la ensalada puré de papa este proceso un pico de gallo guacamole guacamole que diga los chiles así cebollitas mopalitos y la carne así miren así vamos a cenar está buenísimo da feliz no si vienen a comer mucha comida da gracias a dios que tenemos comida imagínense nosotros todos solitos así el arroz quedó bien bueno todo quedó rico chilito y todo aquí limoncito puré de papa ensalada de chicharros con huevo con huevo y la carita guacamole cerveza y así va a cenar así nos quedaron nuestros elotes miren bien asaditos los asamos afuera y ya están ya nada más a mí me gusta comelos así pero así quedaron nuestros elotes los cocimos al último a mí me gusta Gracias.